Hola a todos, bienvenidos a Cultivate Tips. Espero estén muy bien y listos para conocer sobre el agua. Y en este tema hablaremos de qué es el agua, los estados físicos del agua, el tipo de agua, el ciclo del agua, las relaciones entre el agua y las personas, las propiedades del agua, la ionización del agua y sus reacciones químicas, las funciones del agua, las utilidades del agua, las necesidades diarias de agua, recomendaciones para su consumo y los problemas que se pueden presentar con el agua. Y sin más demora, empezamos. ¿Qué es el agua? Del latín agua, el agua es una sustancia cuyas moléculas están compuestas por un átomo de oxígeno y dos átomos de hidrógeno y su fórmula química es H2O. Se trata de una molécula muy estable. Es una molécula dipolar en la que el átomo de oxígeno central comparte un par de electrones con cada uno de los dos átomos de hidrógeno. Con un exceso de carga negativa junto al oxígeno, compensada por otra positiva repartida entre los dos átomos de hidrógeno. Puesto que los átomos de hidrógeno y oxígeno en la molécula contienen cargas opuestas, moléculas de agua vecinas se atraen entre sí. Esta estructura permite que muchas moléculas iguales se unan con gran facilidad, formando enormes cadenas que constituyen el líquido que da la vida a nuestro planeta. La molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno unidos a un átomo de oxígeno por medio de dos enlaces covalentes. El ángulo entre los enlaces H o H es de 104,5 grados. El oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno y atrae con más fuerza a los electrones de cada enlace. El resultado es que la molécula de agua, aunque tiene una carga total neutra, igual número de protones que de electrones, presenta una distribución asimétrica de sus electrones, lo que la convierte en una molécula polar. Alrededor del oxígeno se concentra una densidad de carga negativa, mientras que los núcleos de hidrógeno quedan parcialmente desprovistos de sus electrones y manifiestan, por tanto, una densidad de carga positiva. Aunque son uniones débiles, el hecho de que alrededor de cada molécula de agua se dispongan otras cuatro moléculas unidas por puentes de hidrógeno permite que se forme en el agua, líquida o sólida, una estructura de tipo reticular responsable en gran parte de su comportamiento anómalo y de la peculiaridad de sus propiedades físico-químicas. Se trata de un líquido inodoro, insípido e incoloro, aunque también puede hallarse en estado sólido, cuando se conoce como hielo, o en estado gaseoso, que es el vapor. El agua es el elemento más abundante de la superficie terrestre y representa uno de los componentes básicos en la aparición y mantenimiento de las formas de vida, además de ser parte constituyente y vital de todos los organismos vivos. Aunque existen importantes cantidades de este líquido bajo el subsuelo y otra parte se encuentra en forma de vapor disuelto en la atmósfera, la mayor parte del agua es superficial y cubra cerca del 71% de la corteza de la Tierra en forma de océanos, mares, lagos y cursos fluviales, además de los icebergs, la nieve y la lluvia. Es importante destacar que la escasez de agua potable en numerosas regiones del planeta genera más de 5 millones de muertes al año. La circulación del agua en los ecosistemas se produce a través de un ciclo que consiste en la evaporación o transpiración, la precipitación y el desplazamiento hacia el mar. Los estados físicos del agua El agua es una sustancia que se encuentra en el ambiente en cualquiera de los tres estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso. En su estado sólido, presenta menor densidad que en su fase líquida. Forma estructuras ordenadas en las que cada molécula de agua queda establemente unida a otras cuatro moléculas. La mayor parte de la masa de hielo de la Tierra, alrededor del 90%, se encuentra en la Antártida, mientras que el 10% restante se encuentra en Groenlandia. En su estado líquido, las moléculas tienen una elevada fuerza de cohesión que las mantiene dinámicamente unidas, consecuencia de la rápida formación y ruptura de los enlaces entre estas moléculas. Se estima que alrededor del 96,5% del agua de la Tierra está almacenada en los océanos. También se estima que los océanos proveen un 90% del agua que se evapora hacia la atmósfera. Durante las últimas glaciaciones, los glaciares cubrieron casi un tercio de la superficie terrestre y los océanos eran aproximadamente 120 metros más bajos de lo que son hoy día. Alrededor de 3 millones de años atrás, cuando la Tierra era más cálida, los océanos podrían haber estado 50 metros por encima del nivel medio actual. La condensación es el proceso por el cual el vapor de agua del aire se transforma en agua líquida. La condensación es responsable también de la niebla, de que se empañen tus lentes cuando pasas de un cuarto frío a uno más cálido, de la humedad del día, de las gotas que escurren por el lado de afuera de tu vaso y de las gotas que se forman del lado de dentro de las ventanas cuando el día está frío. En su fase gaseosa, las moléculas se encuentran muy separadas y en desorden. La evaporación es el principal proceso mediante el cual el agua cambia de estado líquido a gaseoso. Es el proceso por el cual el agua líquida de los océanos ingresa a la atmósfera en forma de vapor, regresando al ciclo del agua. Diversos estudios han demostrado que los océanos, mares, lagos y ríos proveen alrededor del 90% de humedad a la atmósfera vía evaporación. El restante 10% proviene de la transpiración de las plantas. Si bien la atmósfera no es un importante almacenador de agua, sí es una vía rápida que el agua utiliza para moverse por el globo terráqueo. Siempre hay agua en la atmósfera. Las nubes son la forma más visible del agua en la atmósfera, pero hasta el aire contiene partículas de agua demasiado pequeñas para ser visibles. El volumen de agua en la atmósfera en cualquier momento es alrededor de 12.900 kilómetros cúbicos. Si todo el agua de la atmósfera cayera como lluvia al mismo tiempo, cubriría la superficie terrestre con una capa de agua de 2,5 centímetros de espesor. Tipos de agua Agua dura y agua blanda El agua dura es aquella compuesta por un alto nivel de sustancias minerales en disolución, principalmente sales de magnesio y de calcio, así como carbonato y bicarbonato de calcio. Entre algunas de sus propiedades se observa la imposibilidad para formar espuma cuando se la usa con solución de jabón. En teoría, un agua puede ser considerada dura una vez que tiene un contenido superior a 120 miligramos de CaCO3 por litro. A diferencia del agua blanda, caracterizada por contener en disolución cantidades inferiores a 0,5 partes por mil de sales disueltas. El agua destilada Es aquella que ha pasado por un proceso de purificación, mediante el que se le extrae todo tipo de partículas y microorganismos que puedan ser notivos para el ser humano, al cual se le denomina proceso de destilación. El agua dulce Se denomina agua dulce aquella que, a diferencia del agua de mar o el agua salobre, se encuentra de manera natural en forma líquida en la superficie terrestre, en ríos, lagos o lagunas, bajo ella en calidad de aguas subterráneas, o en estado sólido como capas de hielo, icebergs o glaciares. Lo que distingue el agua dulce es su baja concentración de sales y sólidos disueltos, y su escaso o nulo sabor, aunque sí incluye las aguas ricas en propiedades minerales. El agua superficial Toda agua natural abierta a la atmósfera concerniente a ríos, lagos, reservorios, charcas, corrientes, océanos, mares, estuarios y humedales, fluye o se almacena en la superficie del terreno, y se considera de utilidad. El agua superficial incluye los arroyos, estanques, lagos, reservorios, lagos creados por el hombre, y humedales de agua dulce. El agua dulce es relativamente escasa en la superficie de la tierra. Únicamente un 3% del agua en la tierra es dulce, y los lagos y estanques de agua dulce constituyen un 0,29% de la agua dulce de la tierra. El 20% de toda el agua dulce se encuentra en un único lago. El lago Baikal, en Asia, y otro 20% está almacenado en los grandes lagos, Hurón, Michigan y Superior. Los ríos contienen únicamente un 0,006% de todas las reservas de agua dulce. La vida en la tierra se mantiene con el equivalente a una gota en una cubeta del total de agua en el planeta. El agua mineral El agua mineral es aquella de alto contenido de minerales, así como de otras sustancias, a la cual se le atribuyen propiedades terapéuticas. Como tal, puede obtenerse de manera natural en sus fuentes, los llamados manantiales, o mediante un proceso de producción. Actualmente, el agua mineral es un producto de valor comercial y existen miles de empresas alrededor del mundo que se dedican a su embotellamiento y distribución. El agua oxigenado, también denominada como peróxido de hidrógeno, es un compuesto químico parecido al agua, incoloro, ligeramente más viscoso, de sabor amargo, cuya fórmula es H2O2. Tiene múltiples aplicaciones en la industria, la peluquería y el arte, así como en la medicina para la desinfección de heridas debido a sus propiedades curativas. Agua potable El agua potable es aquella que es apta para el consumo humano, debido a que no supone riesgo alguno para la salud. A través de un proceso de potabilización, se logra convertir el agua dulce en agua potable, es decir, apta para el consumo gracias al valor equilibrado de sus minerales. El acceso al agua potable constituye uno de los problemas más importantes a nivel mundial, pues decenas de países poseen una gran parte de su población en situación de extrema pobreza y sin acceso adecuado al vital líquido, mientras que otras naciones que han implementado una serie de políticas responsables en torno al tema del agua, su control y tratamiento, han logrado garantizar a sus ciudadanos una buena medida para el acceso al agua potable. Las aguas residuales Las aguas residuales, también conocidas como aguas hervidas, negras, fecales o cloacales, son aquellas que se encuentran contaminadas por diversos tipos de desechos, como excresencias humanas, desprecios orgánicos, suciedad y basura en general, provenientes de viviendas, poblaciones y de la industria. Este tipo de aguas generalmente ya fueron aprovechadas en su uso y no son reutilizables de manera inmediata. En este sentido, requieren ser sometidas a un tratamiento adecuado para volver a ser aptas para su utilización. Una propiedad o control y tratamiento de aguas residuales es fundamental para mantener los niveles de contaminación al mínimo. El agua salada Agua en la que la concentración de sales minerales es relativamente alta, 35 gramos por litro. Se puede encontrar en los océanos y mares de la tierra. El agua salobre El agua salobre es aquella cuya proporción de sales disueltas es mayor a la del agua dulce, aunque menor que la del mar, en un rango que oscila entre los 500 miligramos y los 30 gramos de sal por cada litro. En este sentido, su contenido en sales es superior de aquel aconsejable para el consumo humano, para la agricultura o para usos industriales. Por lo general, la podemos encontrar en zonas de encuentro de aguas fluviales y marinas, como los estuarios de los ríos, deltas o en algunos acuíferos fósiles. Agua subterránea Como agua subterránea, se designa aquella que se encuentra debajo de la superficie continental, en el subsuelo, alojada en los acuíferos. Como tal, puede ocupar poros y grietas de ciertos tipos de suelos o rocas que la absorben como una esponja, o puede encontrarse recorriendo galerías o cavidades subterráneas. Es una fuente fundamental de abastecimiento de agua dulce. El agua fósil Es el agua subterránea que ha permanecido por miles o millones de años, retenida en las rocas sedimentarias desde su formación. El agua bendita Como agua bendita, se conoce aquella propia de ciertos ritos religiosos, asociados sobre todo a la tradición cristiana, que ha sido bendecida por un sacerdote, y cuyo uso se destina, más que nada, a asuntos relacionados con la liturgia, para persinarse, asperjar, bautizar, así como dar bendiciones en general. La corriente de agua es el movimiento de agua en su canal natural, como un río. El U.S. Geological Survey utiliza el término para referirse a la cantidad de agua que corre en un río, arroyo o cañada. El ciclo del agua El agua no es un elemento estático, sino que se comporta de un modo dinámico, cambiando constantemente de lugar y de estado físico, sólido, líquido o gaseoso. Este dinamismo es conocido como ciclo del agua. Se compone a grandes rasgos de las siguientes etapas. Aguas superficiales, en los océanos, mares, lagos, ríos y extensiones heladas, constituyen la base inicial del ciclo. Evaporación Bajo el efecto del calor solar, el agua y, eventualmente, los hielos, se evaporan y se disuelven en la atmósfera. Cada año se evaporan unos 500.000 kilómetros cúbicos de aguas marinas. Condensación Las minúsculas gotas de vapor de agua tienden a agruparse y a formar nubes. Precipitación El vapor se condensa aún más y forma gotas líquidas o incluso cristales helados. El agua cae a la superficie y adopta diversas formas, como lluvia, nieve o granizo. Del total de agua marina evaporada en un año, la cuarta parte, unos 100.000 kilómetros cúbicos, cae sobre los continentes. El resto vuelve al océano. Escorrentía El agua precipitada se desliza sobre la superficie terrestre, buscando las regiones más bajas por efecto de la gravedad. Las precipitaciones sobre tierra firme forman ríos, torrentes y lagos, fertilizan los campos y permiten el crecimiento de las especies vegetales y, por tanto, la alimentación de la fauna y del ser humano. El destino final de una tercera parte de estas aguas, 45.000 kilómetros cúbicos, es de nuevo al mar, con lo que la escorrentía superficial constituye el final del ciclo y un nuevo comienzo. El resto de las aguas superficiales, unos 65.000 kilómetros cúbicos, se evapora antes de llegar a la costa y vuelve a precipitarse más adelante. Infiltración Parte de las aguas precipitadas es absorbida por el suelo, formando causas y depósitos de aguas subterráneas. Esas aguas tienden a avanzar hacia las regiones bajas, hasta alcanzar finalmente el océano, donde el ciclo empieza otra vez. El ciclo del agua no se inicia en un lugar específico, pero asumiremos que comienza en los océanos. El sol, que dirige el ciclo del agua, calienta el agua de los océanos, la cual sube hacia la atmósfera como vapor de agua. Corrientes ascendentes de aire llevan el vapor a las capas superiores de la atmósfera, donde la menor temperatura causa que el vapor de agua se condense y formen las nubes. Las corrientes de aire mueven las nubes sobre el globo. Las partículas de nubes colisionan, crecen y caen en forma de precipitación. Parte de esta precipitación cae en forma de nieve, que se llega a acumular en capas de hielo y en los glaciares, que pueden almacenar agua congelada por millones de años. En los climas más cálidos, la nieve acumulada se funde y derrite cuando llega la primavera. La nieve derretida corre sobre la superficie del terreno como agua de deshielo. La mayor parte de la precipitación cae en los océanos o sobre la Tierra, donde, debido a la gravedad, corre sobre la superficie como escorrentía superficial. Una parte de esta escorrentía alcanza los ríos en las depresiones del terreno. En la corriente de los ríos, el agua se transporta de vuelta a los océanos. El agua de descorrentía y el agua subterránea que brota hacia la superficie se acumula y almacena en los lagos de agua dulce. No toda el agua de lluvia fluye hacia los ríos. Una gran parte es absorbida por el suelo como infiltración. Parte de esta agua permanece en las capas superiores del suelo y vuelve a los cuerpos de agua y a los océanos como descarga de agua subterránea. Otra parte del agua subterránea encuentra aperturas en la superficie terrestre y emerge como manantiales de agua dulce. El agua subterránea que se encuentra a poca profundidad es tomada por las raíces de las plantas y transpirada a través de las superficies de las hojas, regresando a la atmósfera. Otra parte del agua infiltrada alcanza las capas más profundas del suelo y recarga los acuíferos, roca superficial saturada que almacenan grandes cantidades de agua dulce por largos períodos. A lo largo del tiempo, esta agua continúa moviéndose y parte de ella retornará a los océanos, donde el ciclo del agua se cierra para comenzar de nuevo. Relación entre el agua y las personas El agua es el principal e imprescindible componente del cuerpo humano. El ser humano no puede estar sin beberla más de 5 o 6 días, sin poner en peligro su vida. El cuerpo humano tiene un 80% de agua al nacer y cerca del 60% en la edad adulta. Aproximadamente el 60% de este agua se encuentra en el interior de las células. Agua intracelular. El resto, que es el agua extracelular, es la que circula en la sangre y baña los tejidos. En las reacciones de combustión de los nutrientes que tienen lugar en el interior de las células para obtener energía, se producen pequeñas cantidades de agua. Esta formación de agua es mayor al oxidar las grasas que los almidones. El agua producida en la respiración celular se llama agua metabólica y es fundamental para los animales adaptados a condiciones desérticas. Si los camellos pueden aguantar meses sin beber, es porque utilizan el agua producida al quemar la grasa acumulada en sus grobas. En los seres humanos, la producción de agua metabólica con una dieta normal no pasa de los 0,3 litros al día. El organismo pierde agua por distintas vías. Este agua ha de ser recuperada compensando las pérdidas con la ingesta y evitando así la deshidratación. Propiedades del agua. Acción disolvente. El agua es el líquido que más sustancias disuelve. Por eso decimos que es el disolvente universal. Esta propiedad, tal vez la más importante para la vida, se debe a su capacidad para formar puentes de hidrógeno. En el caso de las disoluciones iónicas, los iones de las sales son atraídos por los dipolos del agua, quedando atrapados y recubiertos de moléculas de agua en forma de iones hidratados o solvatados. La capacidad disolvente es la responsable de dos funciones importantes para los seres vivos. Es el medio en el que ocurren la mayoría de reacciones del metabolismo, el aporte de nutrientes y la eliminación de desechos se realizan a través de sistemas de transporte acuosos. Tiene una elevada fuerza de cohesión. Los puentes de hidrógeno mantienen las moléculas de agua fuertemente unidas, formando una estructura compacta que la convierta en un líquido casi incomprensible. Esto significa que no es fácil reducir su volumen mediante presión, pues las moléculas de agua están enlazadas entre sí, manteniendo unas distancias intermoleculares más o menos fijas. Al no poder comprimirse, puede funcionar en algunos animales como un esqueleto hidrostático. Tiene un gran calor específico. También esta propiedad está en relación con los puentes de hidrógeno que se forman entre las moléculas de agua. El agua puede absorber grandes cantidades de calor que utiliza para romper los puentes de hidrógeno, por lo que la temperatura se eleva muy lentamente. Esto permite que el citoplasma acuoso sirva de protección ante los cambios de temperatura. Así se mantiene la temperatura constante. Se necesita mucha energía para elevar su temperatura, lo cual convierte al agua en un buen aislante térmico. Actúa como termorregulador, amortigua y regula los cambios térmicos ambientales y corporales. Por sus altos valores de calor específico, una caloría por cada gramo en grados centígrados y calor de vaporización, 539,6 calorías por grado a temperatura de ebullición, almacena y absorbe gran cantidad de calor que tarda en perder. Elevado calor de vaporización. Sirve el mismo razonamiento. También los puentes de hidrógeno son los responsables de esta propiedad. Para evaporar el agua, primero hay que romper los puentes y posteriormente dotar a las moléculas de agua de la suficiente energía cinética para pasar de la fase líquida a la gaseosa. Para evaporar un gramo de agua se precisan 540 calorías a una temperatura de 20 grados centígrados y presión de una atmósfera. Conducción eléctrica. El agua pura es un mal conductor de la electricidad, pero cuando tiene sal se convierte en un buen conductor porque hay presencia de iones con cargas eléctricas. Capilaridad. Fenómeno que depende de la capacidad de adhesión de las moléculas de agua a las paredes de los conductos capilares y de la cohesión de las moléculas de agua entre sí. Consiste en el ascenso de la columna de agua a través de tubos de diámetro capilar. Las plantas utilizan esta propiedad para la ascensión de la savia bruta desde las raíces hasta las hojas. Tensión superficial. Por la diferencia que existe entre las fuerzas de atracción que hay en el interior del líquido y en la superficie, lo que provoca una acumulación de moléculas en la superficie formando una delgada película que opone gran resistencia a romperse y permite que muchos organismos puedan andar, entre comillas, sobre el agua y vivan asociados a esta película superficial. Ionización del agua. El agua pura tiene la capacidad de disociarse en iones, por lo que en realidad se puede considerar una mezcla de agua molecular, H2O, protones hidratados, H3O positivo, e iones hidróxido, OH negativo. En realidad, esta disociación es muy débil en el agua pura. Reacciones químicas. Se unen a las salas formando hidratos. En algunos casos, los hidratos pierden agua de cristalización cambiando de aspecto y se dice que son esflorescentes. Esto sucede con el sulfato cúbrico. Cuando está hidratado, es de color azul, pero al perder el agua se transforma en sulfato cúbrico ánidro, de color blanco. El agua reacciona con óxidos, ácidos anígricos y forma oxácidos. Reacciona con óxidos metálicos o básicos para formar hidróxidos. Muchos óxidos no se disuelven en el agua, pero los óxidos o los metales activos se combinan con gran facilidad. Algunos metales descomponen el agua en frío y otros lo hacen a temperatura elevada. El agua reacciona con los no metales, sobre todo con los halógenos. Por ejemplo, al hacer pasar carbón al rojo sobre el agua, se descompone y se forma una mezcla de monóxido de carbono e hidrógeno, gas de agua. Principales funciones del agua. Las principales funciones del agua son en el agua de nuestro cuerpo tienen lugar las reacciones que nos permiten estar vivos. Forma el medio acuoso donde se desarrollan todos los procesos metabólicos que tienen lugar en nuestro organismo. Esto se debe a que las enzimas, agentes proteicos que intervienen en la transformación de las sustancias que se utilizan para la obtención de energía y síntesis de materia propia, necesitan de un medio acuoso para que su estructura tridimensional adopte una forma activa. Gracias a la elevada capacidad de evaporación del agua, podemos regular nuestra temperatura, sudando o perdiéndola por las mucosas. Cuando la temperatura exterior es muy elevada, es decir, contribuye a regular la temperatura corporal mediante la evaporación de agua a través de la piel. Posibilita el transporte de nutrientes a las células y de las sustancias de desecho desde las células. El agua es el medio por el que se comunican las células de nuestro organismo y por el que se transporta el oxígeno y los nutrientes a nuestros tejidos. Y el agua es también la encargada de retirar de nuestro cuerpo los residuos y productos de desecho del metabolismo celular. Puede intervenir como reactivo en reacciones del metabolismo, aportando hidrogeniones H3O positivo o hidróxilos o H negativos al medio. Utilidades del agua. Son múltiples y todas ellas vitales. En los usos humanos se encuentra en el consumo doméstico, beber, cocinar, higiene, etc. Supone un 10% del gasto de agua. En la agricultura, regadido de las tierras cultivadas, manutención del ganado, representa aproximadamente el 75% del gasto humano de agua. En la industria, aplicación a diversos campos de la industria, como lavado de minerales, enfriamiento de maquinaria, producción de energía, etc. Supone un 15% del consumo de agua. En el transporte, en mares y vías fluviales, canales, etc. Usos naturales. Mantenimiento de las especies vegetales, principalmente de los grandes bosques. Mantenimiento de las especies faunísticas. Modelación del relieve, participación en los aspectos dinámicos de la superficie planetaria. De esta forma, cualquier atalación en el ciclo del agua puede tener consecuencias graves, tanto para el medio ambiente como para la actividad humana. Necesidades diarias de agua. El agua es imprescindible para el organismo. Por ello, las pérdidas que se producen por la orina, las heces, el sudor y a través de los pulmones o de la piel, han de recuperarse mediante el agua que bebemos y gracias a aquella contenida en bebidas y alimentos. Es muy importante consumir una cantidad suficiente de agua cada día para el correcto funcionamiento de los procesos de asimilación y sobre todo para los de eliminación de residuos del metabolismo celular. Necesitamos unos 3 litros de agua al día como mínimo, de los que la mitad aproximadamente los obtenemos de los alimentos y la otra mitad debemos conseguirlos bebiendo. Por supuesto, ante ciertas actividades, la cantidad de consumo de agua debe incrementarse. Por ejemplo, al practicar ejercicio físico, cuando la temperatura ambiente es elevada, cuando tenemos fiebre, cuando tenemos diarrea. En situaciones normales nunca existe el peligro de tomar más agua de la cuenta, ya que la ingesta excesiva de agua no se acumula, sino que se elimina. El agua puede transformar nuestra vida cotidiana. Los expertos en nutrición recomiendan tomar entre 6 y 8 vasos de agua simple al día porque ayuda a proteger el corazón previniendo infartos. Da un impulso al cerebro pues le brinda gran parte del oxígeno necesario para alcanzar niveles óptimos de desempeño. Contribuye al mantenimiento o pérdida de peso. Beber agua incrementa la tasa metabólica, ayudando al cuerpo a quemar grasa. Te mantiene alerta. La deshidratación es una de las principales causas de la fatiga. Tomar agua te ayuda a permanecer despierto y activo a lo largo del día. Recomendaciones sobre el consumo del agua. Si consumimos agua en grandes cantidades durante o después de las comidas, disminuimos el grado de acidez en el estómago al diluir los jugos gástricos. Esto puede provocar que los enzimas que requieran un determinado grado de acidez para actuar queden inactivos y la digestión se ralentiza. Los enzimas que no dejan de actuar por el exceso de la acidez pierden eficacia al quedar diluidos. Si las bebidas que tomamos con las comidas están frías, la temperatura del estómago disminuye y la digestión se ralentiza aún más. Como norma general debemos beber en los intervalos entre comidas, entre dos horas después de comer y media hora antes de la siguiente comida. Está especialmente recomendado beber uno o dos vasos de agua nada más levantarse. Así conseguimos una mejor hidratación y activamos los mecanismos de limpieza del organismo. En la mayoría de las poblaciones es preferible consumir agua mineral o de un manantial o fuente de confianza al agua del grifo. Para abastecimientos en condiciones de normalidad se establece una dotación mínima de 100 litros por habitante y día pero no ha de olvidarse que hay núcleos en los que por las especiales circunstancias de desarrollo y asentamiento industrial se puede llegar a necesitar hasta 500 litros con flujos diferentes según ciertos segmentos horarios. Problemas que se pueden presentar con el agua. El agua al caer con la lluvia por enfriamiento de las nubes arrastra impurezas del aire. Al circular por la superficie o a nivel de capas profundas se le añaden otros contaminantes químicos, físicos o biológicos. Puede contener productos derivados de la disolución de los terrenos como calizas CO3CA, calizas dolomíticas CO3CA, CO3MG, yeso, anidrita, sal, cloruro potásico, silicatos, oligoelementos, nitratos, hierro, potasio, cloruro, floruros, así como materias orgánicas. Hay pues una contaminación natural, pero al tiempo puede existir otra muy notable de procedencia humana por actividades agrícolas, ganaderas o industriales que hace sobrepasar la capacidad de autodepuración de la naturaleza. Al ser recurso imprescindible para la vida humana y para el desarrollo socioeconómico, industrial y agrícola, una contaminación a partir de ciento nivel cuantitativo o cualitativo puede plantear un problema de salud pública. Pese a las características naturales de las aguas para destino a consumo humano y dado su importante papel como mecanismo de transmisión de importantes agentes microbianos que desencadenan enfermedades en el hombre, en todo caso se exige que el agua destinada a consumo humano antes de su distribución sea sometida a tratamiento de desinfección. La escasez Debido al calentamiento global actualmente en muchos lugares del mundo las demandas de este líquido vital no pueden ser satisfechas. expertos del departamento de asuntos económicos y sociales de la ONU aseguran que cerca de 1,2 billones de personas no tienen acceso a agua potable y se ven obligados a recorrer largas distancias para encontrarla y cubrir sus necesidades más básicas. La escasez de agua es un problema que tiene lugar en todas partes del planeta. Alrededor de un 20% de la población mundial reside en zonas donde no hay suficiente agua y otro 10% se acerca a dicha situación. Por otro lado un 25% debe enfrentar la falta de recursos por parte de su país para realizar el transporte de agua desde los acuíferos y ríos. Para muchos la escasez de agua se ha convertido en uno de los puntos a resolver más urgentes del siglo XXI en parte a causa del consumo desmedido que tuvo lugar durante los 100 años anteriores cuyo ritmo duplicó el de natalidad. Si bien no es correcto decir que la tierra entera sufre de falta de agua el número de zonas que carece de este recurso vital crece de manera preocupante. Como es sabido la acción de nuestra especie es en gran parte responsable de este fenómeno. La cantidad de agua potable presente en el mundo entero es suficiente para abastecernos a todos. Sin embargo dada la irregularidad con la que se distribuye y el enorme desperdicio por parte de un gran porcentaje de la población su gestión se vuelve insostenible. Por lo general la hidrología se vale de la relación entre agua y población para medir la escasez la cual existe cuando el suministro anual de agua a una región disminuye en mil metros cúbicos por persona. Se habla de estrés hídrico en cambio cuando el descenso es de 1700 metros cúbicos la escasez absoluta se da y cada individuo tiene acceso a menos de 500 metros cúbicos por año. En otras palabras la escasez de agua tiene lugar cuando no se puede satisfacer la demanda de dicho recurso sea por su cantidad o por su calidad. Es importante recordar que no solo se utiliza para beber sino que el ser humano le ha dado otros usos que también entran en la ecuación. Por esta razón la escasez es un concepto relativo un fenómeno que puede surgir de una demanda excesiva en un entorno que bien podría abastecer las necesidades reales o de la falta del mínimo necesario para la vida de sus usuarios. Ahora bien es posible que la falta de agua aparezca ocasionalmente en regiones lluviosas. Se habla entonces de sequía que en caso de prolongarse puede tener consecuencias desastrosas. Las sequías están producidas por numerosas causas aunque el cambio climático debido a la contaminación atmosférica está dando lugar a una disminución acusada de las precipitaciones en numerosas zonas del mundo. El agua es tan significativa en nuestra vida que ha sido declarada un derecho fundamental para los seres humanos. Es nuestro deber utilizarla adecuadamente y cuidarla para evitar que este recurso no renovable se siga acabando. Superabundancia es el fenómeno contrario a la sequía. Un exceso inesperado de precipitaciones puede ser incluso más dañino al producir inundaciones que destruyen pueblos y ciudades y asolan los campos de cultivo. La contaminación La actividad humana en especial la industria ha dado lugar a una disminución constante de la calidad de las aguas en las regiones habitadas. Este hecho tiene especial importancia en lo que se refiere al abastecimiento de agua para beber. Despilfarro la sociedad industrial consume ingentes cantidades de agua a menudo de forma inconsciente mientras que en el tercer mundo el preciado líquido escasea. ¿Sabías que cuando existe una temperatura de 0,01 grado centígrado y una presión de 0,00603 atmósfera ocurre un fenómeno llamado punto triple del agua en el que al mismo tiempo ocurren los tres estados físicos? ¿Sabías que otro fenómeno interesante es el punto crítico en el que a una temperatura de 347 grados centígrados y una presión de 217,5 atmósfera las moléculas de agua son inestables ya que no se distingue entre la fase líquida y gaseosa? Hemos llegado al final de la explicación espero les haya gustado no olvides suscribirte a Cultivate Tips si aún no lo haces darle al botón de me gusta si te ayudé a conocer mejor este tema y puedes dejar tus dudas y comentarios sobre el video en la sección de comentarios además ahora puedes seguirme en mis redes sociales de Cultivate Tips que tengas un lindo día adiós ¡Gracias!